¿Qué? ¿Qué? Mira la gente. ¿Qué? ¿Qué le planteas ayer que les dolió al presidente? Yo lo hubiera hecho para la reflexión, porque lo único que en muchas ocasiones se necesita es que el presidente hable. Porque más allá de la pregunta de uno, la pregunta de uno no es la nota, la nota la da el presidente. En efecto, tienes toda la razón y finalmente todos los reporteros tienen la obligación de preguntar. Es mejor preguntar a ser ignorante. Una. Dos. Nunca debe de ser protagonista el reportero. El protagonista es nuestro entrevistado, en este caso el presidente de la República. Y dos, la nota es la nota, señores. O sea, si el presidente te da 40 minutos, 45 minutos, como fue en mi caso, no es mi culpa. Es decisión del presidente. Si te da dos minutos, pues también es decisión del presidente, ¿no? En ese sentido. Y dos, pues yo creo que Carlos Marín sigue soñando en que va a recuperar el país. Pero te voy a decir, Carlos, no vas a recuperar el país ni aunque te acabes toda la tinta del mundo y aunque Milenio se quede en quiebra por el papel que utilices para hacer columnas y columnas. Nadie te cree. Se te acabó el tiempo. Debes entender que la vida es cíclica y que llega un principio y un fin. Hay que también asumir los medios alternativos independientes, que es una doble responsabilidad. Así como he dicho que el presidente, que los de Morena tienen una doble responsabilidad por la confianza que le ha dado a la gente para no quedar mal, para no terminar en los mismos círculos viciosos de los gobiernos del PRI y del PAN. Así nosotros no tenemos derecho a fallarle a la gente. ¿Cómo entiendes esto de la gente? Mira, aquí está. Y te puedo asegurar que viene Carlos Marín y no se va a juntar un grupo de personas que amablemente nos hacen el honor para verla. Por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Sí, o sea, están dejando de trabajar, están dejando de hacer sus... ¿Cómo entiendes tú la responsabilidad? Porque también te quiero hacer unas preguntas fuertes, pero respóndeme, ¿cómo entiendes tú la responsabilidad? Y digo los medios chiquitos para que se den golpes de pecho como Tarzán. Era Tarzán el que se daba golpes de pecho en las salas de redacción para decir ya ven, ellos mismos se asumen como medios chiquitos. Medios chiquitos a los que le cree más la gente y medios chiquitos que tenemos más visualizaciones, más reproducciones que ellos en redes sociales. ¿Cómo entiendes tú esa responsabilidad? Yo creo que es una responsabilidad junto con el gobierno, pero más que el gobierno es una responsabilidad para México, porque como comunicadores, como reporteros tenemos la obligación de siempre hablar con la verdad, pero sobre todo dirigir, orientar a la gente del pueblo que ha estado sometida durante, pues hay que decirlo, 500 años, desde que llegaron los españoles, este país ha sido sometido, engañado, nos cambiaron espejos por oro, y hoy nos siguen diciendo que nos van a dar mejores vidas con los gobiernos anteriores, y en realidad nos engañaron, nos siguen saqueando. Entonces, la gran responsabilidad de un reportero, de un medio de comunicación, es hablar con la verdad, y siempre, pues a veces arriesgando también la vida, la integridad, pero siempre yo creo que hay que poner por delante la verdad y, por supuesto, el interés.